Muy buenos días para todos. Qué bonito iniciar cada mañana llenos de fe, de optimismo, de esperanza y con el deseo de realizar nuestra tarea de la mejor manera. Por eso cada día imploramos de Dios el espíritu de sabiduría, de humildad, de dedicación a nuestro trabajo. Durante la visita pastoral a la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Tutazá tuve la oportunidad con el equipo que me acompañaba de la diócesis de dar un saludo a la administración municipal. Allí fuimos acogidos gratamente y por eso agradecemos al señor alcalde John Alexander Ortiz Ciza, que está con todo el equipo humano que le colabora. También está la juez del municipio, la doctora Sandra Suárez. Sandra Sánchez. Bueno, señor alcalde, bienvenido a este saludo. Bueno, muy amable monseñor, muy buenos días para todos. Darles las gracias principalmente por acompañarnos por este trabajo tan bonito que la diócesis realiza en cabeza suya y en cabeza de todo este equipo de trabajo que lo acompaña. Gracias al padre Neptalí, párroco de acá, de nuestra parroquia, por esa invitación y por acogernos a todos y gracias por acompañarnos acá en las instalaciones de la alcaldía municipal de nuestro municipio y por este momento que nos regala y este saludo especial para nosotros y para toda la comunidad tutaseña. Doctora, bienvenida. Gracias monseñor, gracias a ustedes, al padre Neptalí, a todas las personas que lo acompañan hoy, altamente complacidos con esta visita en fe, una retroalimentación espiritual en esta época del año bien recibida, realmente muy orgullosos de poder tenerlos a ustedes y a usted monseñor con nosotros, quedándonos con todas las bendiciones en gracia y en fe y repletos de agradecimientos por este momento. Bueno, señor alcalde, muchísimas gracias a usted y el saludo de agradecimiento a todo el equipo humano que le colabora. Sé que un municipio, como cualquier comunidad, camina por sus líderes, las personas que están al frente y que con amor, con dedicación, hacen lo mejor para sacar adelante sus comunidades. Gracias señor por su trabajo y pues gracias al equipo que también está colaborando. Colocamos este nuestro día y nuestra actividad bajo el amparo maternal de la Santísima Virgen María acá en Tutazá, Nuestra Señora del Rosario de la Estrella de Tutazá. Invocada por Bolívar, en nuestro libertador, en el puente, perdón, en el pantano de Vargas el 7 de agosto, como la Virgen de los Tiestecitos. A ella le pedimos que nos guarde y nos proteja. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Dios les bendiga y gracias por este hermoso regalo.